Ahora van a escuchar a la Medium que nos revela un mensaje que según ella, Selena tiene para su familia y responde si es que la cantante estuvo embarazada en algún momento. Si estuvo embarazada, lo perdió en los comienzos. No alcanzó a sentir lo que era un embarazo largo. ¿Con qué más te puedes conectar? Sinceramente que hay una tristeza que prevalece porque su imagen y ella ha sido utilizada porque continúan haciendo dinero a través de su nombre. La Medium asegura que la causa de la muerte de Selena va más allá de lo que conocemos. A pesar de que esta señora hizo lo que hizo, ahí hay algo mucho más turbio, siento yo. Y hay posiblemente cosas ocultas que no han salido a la luz, precisamente porque esta señora pues está pagando por ese crimen. Desafortunadamente, tranquilidad todavía no tiene. ¿Qué tendría que pasar para que pudiese descansar en paz, Selena? Si hablan las personas que tienen que hablar, posiblemente ella alcance un poco de paz. Es una pena la verdad que ella haya partido y de esa manera. Mire, la Medium nos dijo que la familia Quintanilla, particularmente su mamá y su viudo Cris, seguramente sienten la esencia de Selena porque tenía una esencia muy fuerte y la sigue teniendo en su casa. E incluso que ellos, asegura, pueden aún oler el perfume que ella usaba. Bueno, porque dice ella que las almas nunca terminan de irse de este plano terrenal hasta que se olvidan de ellas y que de alguna manera Selena siempre está alrededor de los que la recuerdan, a pesar de que ya el año que viene se cumplen 30 años de su partida.